Y todos compromisos notariados con el numerito y por lo tanto ir avanzando, ir cumpliendo, ir entregando buenos resultados. Lo primero que quiero destacar es la colaboración en equipo, gobierno federal, estatal y municipal, trabajando juntos, mezclando recursos y de esa manera entregar mejores cuentas y darle resultados a la gente. Y segundo lugar, estos espacios públicos rehabilitados son para la convivencia de todos los ciudadanos.